El Xiaomi 14T es un teléfono que ha salido recientemente al mercado, y en esta ocasión lo voy a estar comparando contra nada más y nada menos que el Google Pixel 8. Y es que este Google Pixel 8 actualmente se puede encontrar más o menos desde los 500 dólares, y este típicamente ronda entre los 500 y los 600. Y en el apartado del diseño, este Google Pixel 8 es bastante bonito, y este equipo tiene cristal en la parte trasera y al menos costados y en el módulo de cámaras, por lo tanto es un teléfono bastante premium. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono compacto con un peso de 187 gramos, y además tiene certificación IP68, y también calidad alámbrica. Mientras que el Xiaomi 14T ha salido por un precio de 700 dólares, aunque actualmente en varias ofertas se puede encontrar fácilmente por unos 500, o bueno, 550. Aunque hay ofertas en Amazon en las que te lo venden por 700, pero te regalan un televisor. Y en lo que es el apartado del diseño, este Xiaomi 14T también me gusta, y en este caso también tenemos cristal mate en la parte trasera y al menos costados. Y bueno, este teléfono tiene un diseño que claramente es muy premium, sin embargo, sinceramente no soy muy fan del módulo de cámaras, porque es un módulo de cámaras el cual se parece al de un honor barato. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono grande con un peso de 193 gramos, y este también tiene certificación IP68, pero no tiene cari alámbrica. Sinceramente, en este apartado del diseño, es cuestión de gustos personales, sin embargo, yo me quedo con el del Google Pixel 8. Y en lo que es la pantalla, este Google Pixel 8 tiene un panel de 6,2 pulgadas, a resolución Full HD+, de tipo OLED con HR, y un nivel de brillo máximo de 1400 nits en exteriores. Así que en este Google Pixel 8 claramente tenemos un buen nivel de brillo, y en general una buena calidad de pantalla. Mientras que por otro lado, el Xiaomi 14T tiene un panel de 6,67 pulgadas, a resolución 1.5K de tipo AMOLED con 144 Hz de refresco, Dual Vision HR 10 Plus, y con un nivel de brillo máximo de 1600 nits. En este sí que tenemos una muy alta calidad de pantalla, y en este apartado de la pantalla claramente gana este Xiaomi 14T. Y en lo que es el apartado de la potencia, este Xiaomi 14T tiene el Processor Mediatek Dimensity 8300 Ultra, acompañado de 12 o 16 GB de RAM, y permítanme decirles que en este teléfono tenemos mucha potencia. Y es que este teléfono nos da un puntaje en AnTuTu de más de 1.300.000 puntos, así que estamos delante de un teléfono que es muy potente. No es lo más potente del mundo, por ejemplo, claramente se queda por detrás del Snapdragon 8 Generación 3, pero aún así créeme que este teléfono es todo un pepino. Mientras que por otro lado, en el Google Pixel 8 tenemos el Processor Google Tensor G3, en esta ocasión acompañado de 8 GB de memoria RAM. Y bueno, este es un Processor que es más que suficiente, da más o menos 900.000 puntos en las paros de rendimiento en AnTuTu, y además está muy bien optimizado y todo. Sin embargo, en este apartado de la potencia, claramente gana el Xiaomi 14T, porque es un teléfono que es considerablemente más potente. Pero en lo que son las cámaras, este Google Pixel 8 tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con K1.7, acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con K2.2 y grabación de video claramente hasta 4K a 60 frames. Este teléfono tiene unas muy buenas cámaras, realmente siguen siendo buenísimas, siendo este teléfono capaz de lograr muy buenas fotografías y por supuesto buena grabación de video. Así que en efecto, ten en cuenta que las cámaras de este Google Pixel 8 siguen siendo supremamente top. Mientras que por otro lado, el Xiaomi 14T tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con K1.7, acompañado de un telefoto de 50 megapíxeles con K1.9 y dos aumentos de zoom, y un ultrawide de 12 megapíxeles con K2.2. Estas son cámaras supremamente top que son en colaboración con Leica, y claramente con este teléfono puedes lograr unas buenas fotografías y buena grabación de video. Y sí, es cierto que tenemos el telefoto y todo. Sin embargo, yo sinceramente considero que en este apartado de las cámaras el Google Pixel 8 está ligeramente por encima, pero de forma general ambos equipos tienen muy buenas cámaras. Y en lo que es el apartado de la batería, este Google Pixel 8 tiene 4575 mAh, con una carga rápida de 27W y 18W de carga alámbrica. A este teléfono, la verdad, la batería le dura decentemente, aunque es cierto que su carga rápida deja un poco que desear. Mientras que en el Xiaomi 14T tenemos una batería de 5000 mAh con 37W de carga rápida. Por lo tanto, en este apartado de la batería, claramente le doy el punto al Xiaomi 14T. Y en lo que es el software, ambos equipos tienen Android 14. Sin embargo, el Google Pixel 8 tiene Android puro y le quedan 6 años de actualizaciones. Mientras que el Xiaomi 14T tiene HyperOS y le quedan 4 años. Pero bueno, ¿realmente cuál comprar? ¿Xiaomi 14T o Google Pixel 8? Pues la verdad es que estos dos teléfonos son para diferentes tipos de usuario. Pero, de una forma general, si tú quieres un teléfono que tenga un mejor software, esté mejor optimizado, se actualice más y que también tenga ligeramente mejores cámaras, el Google Pixel 8, sin lugar a dudas, es un teléfono que es una mejor opción. Y además, también es un teléfono más compacto. Sin embargo, si tú quieres un software que no es tan bueno, sin embargo, aún así es decente, y quieres un teléfono que tenga mejor pantalla, mejor potencia y mejor carga rápida, en ese caso, elige al Xiaomi 14T. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden dejar su like y dejar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.